Les voy a poner un curioso ejemplo. Digamos que usted está invertido en el SP500 y tiene 100. Y entonces tiene un mal año y pierde el 50%. Esos 100 se le convierten en 50. Pero usted me dice, no importa, al siguiente año va a volver a subir. Y efectivamente, al siguiente año sube un 50%. Pero adivine qué, usted ya no tenía 100, sino 50. Ese 50% supone 25, para un total de 75. Usted está muy lejos de recuperar el nivel de los 100. Y han pasado dos años. Pero digamos que al tercer año sube un 10 o un 15%. Y usted recupera un poquito más. Todavía no ha llegado a los 100, pero ha recuperado un poquito más. Al cuarto año ya sí recupera y llega al nivel de los 100. Pero adivine qué, han pasado cuatro años. Cuatro años irrecuperables. La mitad, más de la mitad de uno de los ciclos de los que hablábamos en uno de los vídeos anteriores, ¿recuerda? Los ciclos en los que al interés compuesto su dinero trabajando para usted se duplica él solo. Hemos perdido más de la mitad de un ciclo irrecuperable. Ya no tiene usted suficiente vida laboral para recuperar ese tiempo perdido. El tiempo es mucho más valioso que el dinero.